Cambiando de tema, queremos comentar el polémico beso en la boca que Maluma le dio a su mamá en el día de la tarde. Tampoco es tan polémico. Polémico porque mucha gente está hablando de esto. No, no entiendo por qué, yo creo que es algo cultural, pero hemos visto mucha gente, bueno, artistas, como el cantante Manuel Turizo, que también hizo lo mismo con su mamá. Es verdad, el portillo de Alejandro Fernández también publicó una foto súper parecida a esa, besando en la boca a su mamá. Pero aquí es Manuel que le besó ahorita a su mamá. Sí, sí, es Manuel. Este es Manuel. Y bueno, ese es el portillo, ese es Alejandro que ahí le está también dándole un beso a su madre. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes al respecto? O sea, ¿está bien besar en la boca a sus padres? ¿Sí o no? Pues yo no estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero no me parece para nada grave el que lo haga. O sea, como que... Claro. Pero creo que eso también es parte de nuestra cultura y como latinos que ya estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, no me incomoda ver a otras gentes besando a su mamá. Pero yo no lo hago, pero siempre lo digo como un ejemplo de que a mí me gusta sal en mi carne. No todo el mundo le va a gustar la sal. No significa que está mal. Es verdad, es verdad. Naz, ¿qué haces? Te estás suscribiendo, espero. Obvio, obvio. Claro, por supuesto. Qué obvio. Bueno, y ustedes también sí tienen que suscribir, por supuesto. Es facilísimo, en verdad no tienen excusa de nada. Hasta nadie lo puede hacer. Un clic. Oh my God, un nuevo segmento. Oh my God. Bueno, suscríbanse. Véanlo.